Perroskis, ando hambriadoskis, saquen las subdoskis Te ha tocado timos de mil segundos Pa' que me hacen enojar al puto del Naibot, bro I wonder what you'll find over there Ovi? Ovi, dovi No mames, por que no Bueno, joderse, Ovi Que me atoré Perroski, perroski Perroski, perroski, perroski Arrrrra Esto me ha puesto muy añeo Perroski, bro, que pedo, bro Por que la jabón no se me mueve, bro Bro Me moviste las trottings, bro Y se viene ya el mandito nuevo Vamos a cagar los contos, frik Está roto también el otro, igual Se subieron, va? Sí, se subieron Ese mierda loba Ese mierda loba Joder, que viene gente Joder, que viene gente Ev Ay, I'm back Güey, está un tiro al Bloodcon, güey Azul Walser random, joder Walser random, si no ayudas a ver Sanofi Ya le hice Y esto es por este lado, güey No, bro Güey, no mames Sanofiro, bro Pero Randoski está muy botoso Güey, random Pégale una, bro What? Bueno, tuve que venir a pegar yo esa bala I don't know Ferroski Faroski Joder, Ferroski No mames No mames Ferroski Tentraron los mal No sé Aguanta, Ferroski A ver si hay gente Ferroski Uy, tomaron a uno, güey, Wiriski Aguanta Los de arriba tomaron a uno No estoy ahí, eh, baby Dame un break Ya, I am back ¿Dónde está Ferroski? No, este pinche Ferroski La hora hizo muy tocada ¿Dónde está Ferroski? Ahí es Ferroski Ahí es Ferroski ¡Gracias! No estoy ahí ¡Gracias! 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 No, es que arriba está la Loba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arctstar, out! Vale, Perrosky, voy Perrosky Bueno, Slapente y cero Perrosky, lo matas Perrosky, pero el random ni te escucha Perrosky Perrosky, pero yo tengo que practicar esos callouts, Perrosky Clash Se ha muerto Perrosky Perrosky, no me está jalando Perrosky Perrosky, estoy muy perro Perrosky Ya voy Les caigo en el deck, bro Oh my God Perrosky, ya se cerraron Perrosky Aguanta la Perrosky Aguanta la Perrosky Tengo tres Perrosky Oh, dead Perrosky No mames Perrosky Ando muy, yo ahora insane Perrosky Están en el piso de hasta arriba Ya, golpe a uno, baby Perrosky, rompele eso Perrosky Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Perrosky, viento a ti Perrosky Bueno, Perrosky, no le pegué ni una Perrosky La veo, han clipeado, Fah Tengo un bot por aquí, Perrosky Tengo dos, güey Tengo dos, güey Muerto uno Perrosky Muerto otro Perrosky No, no, yo lo maté, yo lo maté Perrosky, te van a subir Perrosky, ya Ocupamos, prender a Yuki y a este team Güey, tiene tapado todo Perrosky ¿Qué hacemos Perrosky? No tienes ulti de Orison, ¿verdad? No, güey, lo acupé por prender a Yuki a uno ¡Ya, se lo abrió por el bot! ¡Parte la baby! ¡No, sí, esa no hay Perrosky! ¡Qué malos son estos Perrosky, bro! Pongo un Fenix, nos pongo un Fenix Perrosky, nos toman techo, Perrosky Subo y pongo ulti, dame 5 segundos para ponerme mi Fenix, bro Dale pinche Perrosky, no te preocupes, tú Perrosky I'm pushing these guys, ¿eh? ¿Dónde están esos Perroskis? ¿Dónde están esos Perroskis? ¡Ostras, han terminado unos Perrosky! ¡Chils, me encuentro un Perrosky! Muerto un Perrosky, atrás de mí, Perrosky ¡Aguanta, Perrosky! ¡Aguanta, Perrosky! ¡Aguanta, Perrosky! ¡Ay, Perrosky, güey! Nada más atrás de todos los Chefs, Perrosky ¡Ya han muerto, Perrosky! ¡Ya han muerto, Perrosky! ¡Pero por qué es! ¡Pero por qué es! ¿Que puedo Perrosky contra el Perrosky? ¡Abajo de mí y el otro en los Bins al fondo! ¿Dónde está ese que está abajo de ti, Perrosky? Tiro gancho ¡Joder, Perrosky, 12! ¡A tiro! ¡Uno en los Bins! Me quedé parado, Perrosky ¡A la pared, Perrosky! ¡A la pared, Perrosky! ¡No tengo Perros! ¡No, yo no! ¡De acuerdo, Perrosky! ¡De acuerdo, Perrosky! ¡Perrosky! ¡No tiro Perrosky! ¡No tiro Perrosky! ¡No tiro Perrosky! Muy bien para hacer las armas. ¡Oh, no! ¡No, no! Dejá, de burrosky! ¡No tiro Perros, Perrosky! ¡No tiro Perrosky! ¡Noste piensales! ¡iona, uah! ¡no, eh! querrosky! ¡A la escena toda! ¡ LSB1 y